Despierta Virgen, despierta Y acércate a tu ventana Donde te aguardo entre rejas Mi prisionera del alma Divina mujer despierta Que ya se aproxima el alba Ven a escuchar las endechas Jimientes de mi guitarra En mi mi rosa fragante Prendió del cielo la flor Y son tu gracia y don aire Mi afán, mi dicha y dolor Ven que hoy es la primavera Plena de flor de jazmín La noche de mis tristezas Quiero ser de luz por ti Lejanas voces dormidas Traigo en mi canto de sol Para ofrendar vida mía Para ofrendar vida mía Junto a tus sueños de amor En mi mi rosa fragante En mi rosa fragante Prendió del cielo la flor Y son tu gracia y dolor Y son tu gracia y don aire Mi afán, mi dicha y dolor Vengo volando Vengo volando a tus mares En alas de mi canción Quiero al pie de tus altares Ofrendar mi adoración Ofrendar mi adoración